La demanda ante Chile ante la Corte Internacional de Justicia asumiendo el mandato histórico del pueblo boliviano recogido y anunciado por el presidente Evo Morales La demanda fue elaborada en más de dos años de trabajo por la Dirección de Reivindicación Marítima con la participación de autoridades, organizaciones de la sociedad civil y expertos bolivianos contando además con el concurso de especialistas en derecho internacional La demanda boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico Esta solicitud no se basa en el Tratado de 1904 Bolivia, de conformidad con las normas del derecho internacional aclara que la presente demanda no es un acto inamistoso contra Chile ni su pueblo busca encontrar una solución definitiva a un centenario problema que es de interés hemisférico Bolivia acude a esta vía luego de agotar todos los medios de diálogo y debido a las constantes dilaciones de los gobiernos chilenos en relación al justo reclamo del derecho boliviano a retornar al mar de manera soberana Bolivia como país pacifista deposita su confianza en la Corte Internacional de Justicia a la que se conoce como el más alto tribunal establecido por la humanidad para la solución pacífica de las controversias entre estados Bolivia, convencida de que la paz, la amistad, la buena vecindad y la complementariedad deben primar entre las naciones, hace conocer con dignidad, humildad y espíritu integracionista su decisión a toda la comunidad internacional a fin de que acompañen esta demanda que en derecho y en justicia busca restablecer los derechos de un país injustamente enclaustrado y privado por más de 100 años de la cualidad marítima con la que nació muchas gracias